Hoy en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Deportivo Independiente Medellín Frente al líder indiscutible El equipo 11 Caldas de la ciudad de Marisales Germán Cairus, muy buenas tardes ¿Qué tal Jairo? Saludos cordiales a los televidentes El Caldas, 13 partidos invicto Apenas requiere un punto para llegar a la final El Medellín, obligado a ganar si quiere llegar a esa última instancia Gran juego hoy en el Atanasio Unos mensajes y ya regresamos en directo Desde el estadio de la ciudad de Medellín Participe y gane con el canal RCN, nuestra tele Marque hoy el 033-262-5555 Si cree que gana el Medellín, marque el 1 Si cree que gana 11 Caldas, marque el 2 Si cree que empatan, marque el número 3 Si acierta, podrá participar de la llamada ganadora Un millón de pesos en electrodomésticos Y una de estas lujosas motos que será sorteada al final del mes Marque ya el 033-262-5555 Ponga a prueba sus conocimientos y gane con el canal RCN, nuestra tele Señoras y señores, el Medellín se juega La última posibilidad que tiene para llegar a la final del campeonato Obligado a ganarle al mejor equipo del año Al que tiene las mejores estadísticas Que es el equipo blanco de Manizales Ya regresamos para el comienzo del partido Aquí estamos En la penúltima jornada Del fútbol profesional en Colombia Todo listo para iniciarse La fiesta del fútbol Arrancamos amigos 11 Caldas y el equipo deportivo independiente Medellín Vamos con la nómina local Julián Viapara en el pórtico Wilson Pérez, Carlos Asprilla, Alex Fernández Roberto Carlos Cortés, Juan Carlos Ramírez Juan Fernando Rebolledo, Giovanni Hernández, Darío Sierra Wilson Carpintero, Héctor Núñez En la nómina del equipo deportivo independiente Medellín Que dirige Oscar Aristizábal La nómina, ahí está Ratificada Viapara, Pérez, Asprilla, Fernández, Cortés, Rebolledo, Ramírez, Sierra Hernández, Núñez y Carpintero Con Oscar Aristizábal La tensión que está atacando el equipo del deportivo independiente Medellín La pelota se perdió a la raya final El lanzamiento de tiro de esquina Va Giovanni Hernández Juega con guayos blancos 11 Caldas Henao, Lemus, Villegas, Poronda Moreno, Valencia, Padilla, Salcedo, Valentierra Moreno y Sergio Galván El técnico Javier Álvarez Va a cobrar Giovanni Cobra Giovanni Salida de Juan Carlos Henao Alcanza, Barotea, rechaza La pelota sale sobre el costado El que va a recoger la esférica sobre el costado de Darío El Chusco sierra Sale Ubey, Marvillegas Anticipa, quita el balón Se lo va llevando Transita Libremente sobre el costado izquierdo Mete el centro la pelota para Salcedo Salcedo con el balón Descuenta a un hombre Saca de paso al jugador que venía a abarcarlo Que es Juan Carlos Ramírez Hay un regreso sin embargo Que va quitando primero en el anticipo El jugador Wilson Pérez La pelota metida sobre el medio Recuperando balón y entregándolo Sobre el costado Wilson Pérez otra vez insistiendo La pelota larga Se va recortando primero por el equipo Once Caldas El árbitro es José Porda El central Este De corte militar José Porda En las líneas Hugo Soto Y Mauricio Herrera Lanzamiento de larga distancia Controla Juan Carlos Senado Tiro de parte de Giovanni Hernández Que regresa Giovanni Como era de esperarse El Medellín Es el que prueba las condiciones inicialmente en el juego Atacando por derecha Pasión del fútbol Se vive mejor con los amigos De unas que amigos de verdad Balón en movimiento para Giovanni Transporta a Giovanni Con Héctor Núñez Núñez hacia el costado Roberto Carlos Cortés Golpo de cabeza De nuevo Núñez Tiende, tiene con el pecho Inicia el giro La pelota La anticipa Por onda Rechaza y envía la última línea Estiro de esquira Favorece al equipo deportivo Independiente Medellín Gran jugada De Héctor Núñez Goleador Del conjunto rojo-azul De la capital antioqueña Viene a cobrar Giovanni Hernández Atención a esta jugada Muy atento Juan Carlos Senado Recogiendo Giovanni Juan Carlos Senado En primera instancia Observándolo Ahí sobre su pórtico Pelota hacia atrás Para Roberto Carlos Cortés Tiro de media vuelta Pega sobre un hombre del equipo Once Caldas Sale con anticipo Desde atrás Robeiro Barrero Con golpe de cabeza El que persigue es Christopher Alcanzó a tocar por detrás Aplica norma de ventaja Para Juan Carlos La pelota sobre el costado Del chusco Cierra de larga distancia Le pega la pelota La va recogiendo El arquero Juan Carlos Henao Oiga mi querido hermano Y le traigo un dato Muy interesante ¿Sí? ¿Cuál es? Usted sabe que estamos A pocos meses De que se nos acaba este siglo Y en todo el mundo Se habla de otra cosa A propósito ¿Sabía usted que Aspirina de Bayer Lleva más de 100 años Aliviando el dolor de cabeza De personas en todo el mundo? Lo sabía Pero ese es un dato Muy interesante Esa trayectoria Me da mucha confianza De que funciona Para aliviar rápidamente El dolor de cabeza Además que es Bayer es bueno Está señalándose Infracción No Dice el árbitro que juegue Salida en el anticipo Alcanzaron a correrlo En nuestra tele El juego en directo De la ciudad de Medellín Entre el cuadro Medellín Y el cuadro Once Caldas Cero por cero Ese punto Le está dando la posibilidad Al Once Caldas De clasificar ya directamente Al fútbol En la final Para jugar con el ganador Del otro grupo Que por ahora Tiene atención Un resultado importante El Santa Fe Está derrotando O está perdiendo mejor 3 por 2 Ante el Deporte Esquindío Y aquí en Bogotá Millonarios Empata 1 por 1 Frente al cuadro América de Cali Muy pendientes Del fútbol colombiano Aquí en el canal RCN Les vamos a llevar además El partido Que también van a jugar A esta hora El cuadro Atlético Nacional En la ciudad de Medellín En la ciudad de Perdón De Cali Frente al cuadro Deportivo Cali Otro clásico De la jornada El Deportivo Cali Mostrando argumentos Necesarios para Llegar a esta distancia Definitiva En el fútbol Profesional de Colombia Ya tenemos Un equipo clasificado A la final Del fútbol colombiano Prácticamente Es el cuadro Once Caldas Hoy repetimos Con un punto Puede acceder A ese compromiso especial En un momento Vamos a tener A don Jairo Moncada Y a don Germán Cairus En directo Desde la ciudad de Medellín Tenemos algunos Pequeños problemitas Pero no se preocupen Que ya volveremos Con el partido clásico De la jornada Porque tiene Gran protagonismo Medellín Ante el cuadro Once Caldas De Manizales Dos variantes Importantes Dos hombres Que hoy no están Tanto en Medellín Como en el cuadro Once Caldas Medellín no tiene Adolfo del Tren Valencia El señor Arizizábal ha dicho Que simplemente No lo desea Por ahora como titular Que es un jugador importante Pero que en los últimos partidos No ha tenido el rendimiento En cambio Ha puesto a un muchacho Que apenas comienza Que se llama Carpintero Y a del lado Por supuesto El goleador Del cuadro deportivo Medellín El señor Héctor Núñez Que es un gran jugador Que pasó por el equipo San Lorenzo de Almagro En donde hoy está El colombiano Iván Ramiro Córdoba Y el equipo Once Caldas De Manizales Ya lo reiterábamos No tiene a Edwin Congo Que es uno de los goleadores Del fútbol colombiano Después de Víctor Bonilla Del cuadro deportivo Cali Vamos a esperar Que pasa Con la señal De la ciudad de Medellín En un partido bien interesante Un equipo Como el Medellín Que practica Un fútbol exquisito Que practica Un fútbol de toque Con Giovanni Hernández En el medio campo Que tiene grandes posibilidades De avanzar a la final Repetimos Si le gana Al equipo Once Caldas Que hoy actúa Como local Como visitante Perdón Tiene 13 fechas Invicto El conjunto Que orienta Javier Álvarez Que es el entrenador De la selección colombiana De fútbol Y que va a tener Varios de estos jugadores En la Copa América De fútbol Vamos a ver Que pasa En la ciudad de Cali En el juego Cali Nacional Otro de los clásicos De la jornada Pero antes Vamos a regresar A la ciudad de Medellín Estamos pendientes Del fútbol colombiano Repetimos a esta hora Dos resultados Se presentan Quindío le gana 3 por 2 Al cuadro independiente Santa Fe Y El otro compromiso Es El de millonarios Que está empatando Uno por uno Frente al cuadro América de Cali Aquí está una oportunidad Del jugador Bonilla Que pierde la posibilidad Lo desarma La gente Del cuadro Atlético Nacional Y el partido Temporalmente Está suspendido En el estadio Pascual Guerrero En la ciudad de Cali Empatan Repito Cero por cero El Deportivo Cali Y el cuadro Atlético Nacional Vamos a esperar Por supuesto La señal Del canal RCN En nuestra tele Del juego Que también está empatando Sin goles El Medellín Y el cuadro Once Caldas El gran clásico De la jornada Estas imágenes Que nos llegan Del estadio Pascual Guerrero Son cortesía Del canal Caracol Partido suspendido Un hombre Que está lesionado Del cuadro Atlético Nacional Lo está atendiendo La Cruz Roja Y El cuerpo De auxiliares Regresamos A la ciudad de Medellín Con don Jair Moncada Don Germán Cairús Con el juego clásico Medellín Ante el cuadro Once Caldas Compañeros Los escuchamos Gracias Carlos Zapata La pelota desviada A la raya final Giovanni Dialoga algo Con José Borda Miren ustedes La acción De Giovanni Hernández El tiro Buscando la posición De Nao Le pica en tierra Y la pelota Se va A la última línea Lanzamiento De parte de Giovanni Hernández La pelota En poder Del equipo Once Caldas Va recogiendo Esférica Por intermedio Alex Padilla Centro de Alex Padilla Golpo de cabeza Primero de Alex Fernández Pelota en devolución Está recogiendo El jugador Juan Carlos Ramírez Levantó el centro Golpo de cabeza De Uwey Marvillega La pelota se ha perdido A la raya lateral Sacará de costado El conjunto Deportivo independiente Medellín Giovanni Con Juan Carlos Suavemente Roberto Carlos Por el medio Está el Chusco Sierra Se va abriendo Poco a poco Roberto Carlos Con quien jugarla Giovanni Doble pinta Mete el pelotazo La pelota no la alcanza A buscar Darío El Chusco Sierra Ahora si la persigue Con Uwey Marvillegas Anticipa primero Uwey Marvillegas Quita el balón Se viene por el medio Está jugando Anticipando La pelota le cae para Que recoja Alexander Padilla Padilla hacia el costado Está entregando Para el Robeiro Moreno Centro de Robeiro Moreno Salta Galván Rey Que no alcance En el cabezazo Está anticipando primero Carlos Asprilla Asprilla con el balón Oiga mi querido Germán Le traigo el dato interesante Si dígame ¿Cuál es Jairo? Usted sabe que estamos A pocos meses De que se nos acaba Este siglo Y en todo el mundo No se habla de otra cosa A propósito Sabía usted Que Aspirina de Bayer Lleva más de 100 años Aliviando el dolor de cabeza De personas en todo el mundo No señor No sabía Pero ese sí es un dato Muy pero muy interesante Y esa trayectoria Me da mucha confianza De que funciona Para aliviar rápidamente El dolor de cabeza Además Si el Bayer Si el Bayer Es bueno Bueno es Salcedo Con golpe de cabeza La pelota va Pasando de largo Está acomodándose Alex Lemus Pica sin embargo Por la mitad Jorge Salcedo Busca la posición De Robeiro Moreno Va por la izquierda Este es Robeiro Robeiro Está pidiendo Christopher Moreno Le está levantando la mano Christopher Moreno Hacia un costado Está Galván Rey Galván Rey por el medio ¿A quién? Equivocado La pelota la anticipa La va recogiendo El Chusco cierra Chusco con el balón La juega El Chusco cierra Observando quién va Carpintero Es el que pica Este número 7 Que va cerrando la trayectoria Obey Marvillegas Anticipa Rechaza La gana por onda Cabecea O mejor con el picho Alcanza a tocarla Obey Marvillegas Y devuelve Para el arquero Juan Carlos Eno Pelota para Alex Fernández Roberto Carlos Cortés La mirada Observando a quién A Juan Carlos Ramírez Le ha entregado el balón Giovanni pica La pide Se le entregan Giovanni Profundiza Ahora para el Chusco Chusco con Carpintero Al otro costado Está Núñez Se abre sobre el costado Wilson Pérez Por el costado derecho Va recogiendo Wilson Pérez Saca al centro Wilson Pérez Culpo de cabeza Por la mitad Atención Que viene preparándose Ramírez Anticipa Sin embargo desde atrás Alex Padilla Rechaza La pelota va por la mitad Está recogiendo Jorge Salcedo Salcedo con el balón Busca la posición De Galván Rey Se viene destapando También Valentierra Que se va acomodando Valentierra Decide tocarla Por abajo Tira arriba Trata de acomodarla Al ángulo Salta Julián Viápara La pelota se ha perdido A la raya final Valentierra El que aparece en sus pantallas En acción de riesgo Sobre el pórtico De Julián Viápara Vamos a la repetición De la jugada Repetición de la jugada Engañó Valentierra Se le colocaba a Galván Para tocar la pelota Por la zona izquierda E intentó acomodar La pelota Con la cara externa El que está en pantalla Es Christopher Moreno Que la jugada previa A este ataque del Caldas Ha quedado resentido Lo están auxiliando El Caldas Se demoró como en Bogotá Para empezar a jugar el fútbol Apenas La primera jugada Invanada Sobre el minuto 11 Ay, 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 ay Christopher Que golpe Lo atienden Lo reciben en la camilla Ay, ay, ay Se va Christopher Voltarene Mulgel Para los golpes de la vida Rápido, efectivo y directo Es un planchón accidental Eso sí El terreno está mojado Se torna repaladizo Muy peligroso Buscaron al jugador Del equipo Once Caldas Lo está atendiendo El médico El doctor Osorio Y se van a reanudar Las acciones Por intermedio Del equipo deportivo Independiente Medellín Giovanni Llevando el balón Ha molestado El árbitro central José Borda Al jugador Alex Fernández Con la jugada anterior Frente a Christopher Moreno Es la primera tarjeta amarilla Del partido Que repetimos Aún no tiene Alcaldas en su plenitud Cuando se ha reincorporado ya El jugador Christopher Moreno De Alcaldas Se va a Christopher Moreno Enlodado Herido en su amor propio Va pidiendo su ingreso Otra vez Christopher Moreno La pelota Para Robeiro Moreno Alcanza a tocar Valentierra Berta suave Sobre el costado Para que recoja Alexander Padilla Padilla con el balón Se abre Salcedo Se abre Salcedo Por la mitad Quien es el que transita Está pidiéndolo Ancizar Valencia Que va con el número 12 Está buscando la posición De Valentierra Valentierra Profundiza Tocan Robeiro Moreno Buena jugada Atención Salcedo Culpo de cabeza Primero de Roberto Carlos Cortés La pelota pasa de largo Le viene cayendo Para Alexander Padilla Apenas le hace una pantalla La pelota desborda La raya lateral Ahí está El hombre de la tarjeta amarilla Alex Fernández Buen Gran jugado De Valentierra Un taco Le va entregando A Galván Rey Galván Rey Otra vez para Valentierra Doble taco Jugando hacia atrás Para Robeiro Moreno Gran acción Para entregarla Al jugador Alexander Padilla Cambia arriba Roberto Carlos Obstrucción Falta Christopher Moreno Pero también daba la impresión Que no sabía Dónde estaba la pelota Y por esa razón Mira está mirando El jugador Más no la pelota Le cae Golpea en la espalda Y hace la interferencia Con el jugador De todas maneras No hay amonestación Me parece que ha actuado Bien también ahí El árbitro Bordón Jugada discutida Pelota en la zona Del Caldas Hay rechazo De parte de Alex Lemus Pelota por la mitad Alexander Padilla Hizo el giro Tiró para quien No hay nadie Por esa zona Del equipo Once Caldas Regularmente transita Galván Rey Es saque de banda Saque de banda Coltejer Coltejer El primer nombre En textiles Arriba Sale Henao Al frente del goleador Héctor Núñez Se lleva el balón Atropellaba Héctor Núñez Le da la mano La salida Es de parte de Henao Sobre el costado Va El equipo De Once Caldas Sale Lemus Copa Mustang La jugada de todos Con Mustang El fútbol profesional Colombiano Va más allá Copa Mustang La jugada de todos Alex Alex Padilla Entregando sobre el costado Robeiro Moreno Tiene una buena franca Para transitar sobre esa zona Con Galván Rey Otra vez se la acomoda En la zona de Robeiro Moreno Hizo el giro Robeiro Moreno Está atacando Wilson Pérez Alcanza a golpear A Robeiro Moreno Falta 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 Que favorece El equipo Once Caldas Se va a cobrar Está dolorido Todavía Robeiro Moreno Vamos a repetir La acción Donde está Wilson Pérez Alcanza a buscarlo Lo enreda Momentáneamente Y ahí El golpe sale Leve por detrás Lo casó Por el tobillo Al jugador Robeiro Moreno Lateral izquierdo Apenas empieza El Caldas A lanzar sus laterales Especialmente A Robeiro Moreno Tiene muchos problemas Para salir Alexander Lemus Chacho que empezó En el club Guadalajara De Buga En la primera B Y ahora Ha sido colocado Como lateral Inició Como puntero derecho Puntero de raya Ha asimilado Bastante bien La circunstancia Aquí está la repetición Ahí la está cubriendo La está protegiendo Robeiro Y aquí Llega El pie Del jugador Wilson Sobre el Defensa Robeiro Moreno Alberto Péu 1 Alberto Péu 2 Alberto Péu 3 Alberto Péu 4 Alberto Péu 5 Todos usamos Los jeans de marca Alberto Péu 5 Momentáneamente Con 10 hombres El equipo Caldas De la ciudad de Barizales Corre Galvan Rey Pabasco No puede dar Un céntimo de terreno Wilson Pérez Rechaza Y envía A la raya lateral Saque de banda A favor del equipo Once Caldas Saque de banda Coltejer Coltejer El primer nombre En textiles Está señalando El juez lateral Hugo Soto Fuera de lugar No lo había observado José Borda Le señalaba Un fuera de lugar De este hombre Que está regresando En el equipo Once Caldas De la ciudad de Barizales El fuera de lugar De Galvan Rey En el momento En que recibe De nuevo la pelota Se produce la segunda jugada Porque en el fuera de lugar Pues no hay En el saque de banda No hay fuera de lugar Se colocó Galvan Un metro adelante De la defensa Del Medellín Y fue sorprendido Giovanni Aparece en la mitad De la cancha Un jugador muy importante Que estaba suspendido Y ahora Núñez Jairo Con Carpintero Carpintero Con el balón Hizo el giro Carpintero La pelota Muy por encima Muy por encima Se va perdiendo A la raya final Es saca de portería La barra Del Once Caldas De la ciudad de Marizales Se trasladaron Directamente De la capital Caldense A animar A su equipo Que está a puerta De la final Un empate Le sirve al Caldas Disipe y gane Con el canal RCN Nuestra tele Marque hoy El 033 262 5555 Si cree que gana El Medellín Marque el 1 Si cree que gana Once Caldas Marque el 2 Si cree que empatan Marque el número 3 Si acierta Podrá participar De la llamada Ganadora Un millón De pesos En electrodomésticos Y una de estas Lujosas motos Que será sorteada Al final del mes Marque ya El 033 262 5555 Ponga a prueba Sus conocimientos Y gane Con el canal RCN Nuestra tele Hoy se van a dar Un gustazo Los que Precisamente Los que Los aficionados Que le encanta El fútbol preciosista Está Valentierra Y está Giovanni Hernández En el terreno de juego Germán Fútbol fino Fútbol elegante Fútbol exquisito Los dos volantes Se resienten Los equipos Un poco Es arriba Porque falta Valencia En el Medellín Y le falta Congo Uno de los goleadores Del Caldas Pero en la mitad De la cancha Vamos a ver Como usted dice Un bonito toque De pelota Pelota a la raya lateral Que saca de costado Christopher Y el jugador Carlos Zasprilla Va a hacerse el saque De costado Favorece el equipo Deportivo Independiente Medellín Va lentamente Wilson Pérez Se va acomodando Juan Carlos Ramírez Un poquito más adelantado Giovanni Hernández El que entra a disputarlo Es carpintero Va a perder el balón Cae Falta Señalado el juez central Falta Arriba 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 Se animó Con Águila Roca Café Café Arriba Se animó Con Águila Roca Arriba Se animó Con Águila Roca Café Café Arriba Arriba Mucho trabajo Por la zona De Wilson Pérez Ahora alcanza A regresar Rechaza Y la pelota Se ha perdido A la raya lateral Se torna Se torna la tarde Tan gris Que se inicia Precisamente El encendido De las torres Aquí de iluminación Del estadio Atanasio Girardot La pelota Hacia el medio Robeiro Moreno Robeiro Moreno Con el balón La juega Robeiro Robeiro No alcanza No alcanza a interceptar La pelota Sin embargo Va equivocada Se va perdiendo A la raya final Saca de portería Juan Carlos Henao Imagínese que Anoche comí uno de esos platos Que a mí tanto me gustan Y comí tanto Que me dio una pesadez estomacal Que casi no me deja dormir Le recomiendo Don Jairo Que para esa pesadez Tome Al Cacelcer De Bayern Ah claro Si el Bayern Es bueno Carpintero Aún no se encuentra No tiene distancia Es un jugador Que no ha tenido mucha opción De jugar como titular No mide tiempo Sin distancia Y el Medellín Tiene un grave problema Por esa zona derecha Ahora responde El Caldas Valentierra Quita sin embargo Regresando El jugador Juan Carlos Ramírez Tarjeta amarilla Para Juan Carlos Tarjeta amarilla Para Juan Carlos Ramírez Capitán del conjunto Deportivo independiente Medellín Alcanzó a golpear A Valentierra Estaba muy cerca Es lo único El árbitro José Borda Lo observa Lo llama Y le muestra La tarjeta amarilla Vamos a buscar precisamente Escudriñar En el regreso En la cinta Que pasó con Juan Carlos Ramírez Y Valentierra Un gol con sabor Sin igual Fútbol con cuerpo Sin igual Fútbol con color Sin igual Fútbol Águila Sin igual Pelota Se le entrega Engancha La pelota la va haciendo En taco Hacia el costado De nuevo Para Juan Carlos Ramírez Se abre Roberto Carlos Cortés Juega sin embargo Por el medio La pelota le cae A Rebolledo Rebolledo intentando Sobre el costado Giovanni Giovanni tirando el centro Aquí en la pena La observa Juan Carlos La observa Juan Carlos Senao La pelota se perdió A la raya final Logra pasar de largo Pero el árbitro está señalando Primero Infracción de Christopher Moreno Falta 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 A favor del deportivo Independiente Medellín 0 por 0 23 minutos Va a cobrar Roberto Carlos Cortés Hacia atrás La esférica Alex Fernández Le pega fuerte Alex Fernández Carpintero En procura de balón Golpo de cabeza Lo consigue Va Núñez La salida De Juan Carlos Senao Al piso Recuperando el balón El equipo del Once Caldas Saque de portería Lo hace largo Para reanimarte Durante el partido Es más rica Mucho más Mi manzana Pondo Es más rica Saque de portería Ahora de Julián Pia para el El arquero del deportivo Independiente Medellín Por onda Golpo de cabeza Le cae por la mitad Está recogiendo Rebolledo Rebolledo Rasante Le cae para Giovanni Giovanni va a observar A Wilson Pérez No, se decidió por la mitad Jugarla En la individual La va perdiendo La va ganando Jorge Salcedo Está recogiendo Salcedo Se viene el equipo Once Caldas Está en el territorio Del equipo deportivo Independiente Medellín Gran jugada Sacaron Al jugador Rebolledo Abre para que recoja Christopher Moreno Por la mitad Está picando Valentierra Está en procura Del balón Valentierra La alcanzó a tocar Wilson Pérez Tiro de esquina Que favorece Al equipo Caldas Va allá lentamente El jugador Sergio Galván Rey Oiga Germán Le traigo el dato Interesante de la jornada Sí Dígame cuál es Usted sabe que estamos A pocos meses De que se nos acaba este ciclo Y en todo el mundo No se habla de otra cosa A propósito Sabía usted que Aspirina de Bayer Lleva más de 100 años Aliviando el dolor de cabeza De personas en todo el mundo No señor No sabía Pero ese sí es un dato Muy interesante Y esa trayectoria Me da mucha confianza De que funciona Para aliviar Rápidamente El dolor de cabeza Además Si es Bayer Si es Bayer Es bueno No le quepa la menor duda Falta Está golpeado Se va levantando Poco a poco Héctor Núñez La pelota continúa Está jugando para el Chusco Le alcanzó a tocar El Chusco Sacara por onda Por entre las piernas La acomoda El Chusco cierra Pero la salida es efectiva De Juan Carlos Henao Sacó toquecito De Wilson Pérez Salta Alex Fernández La deja para Ramírez El partido va ganando Va ganando en emoción Poco a poco Está entregando el balón Por el medio Toquecito suave De Juan Carlos Ramírez Entrega para Giovanni Giovanni hacia el costado Espera que le cae Para Roberto Carlos Cortés Otro toque Del equipo deportivo Independiente Medellín Deja por la mitad Para Juan Carlos Juan Carlos para Rebolledo Cuando despierte Está regresando rápidamente Galván Rey Por poco se la quita La va entregando Sur el costado Para que tomara El jugador Wilson Pérez Está buscando la posición De nuevo De quien le entregó el balón La pelota va larga Tensión sobre el costado Roberto Carlos Muy larga Se fue a la raya final Hombres Mujeres Niños Niñas Jóvenes Y no tan jóvenes Todos buscan el delicioso sabor De los nutritivos Y saludables Tutti Frutti Tutti Frutti Agita el sabor Y tómate la fruta Veinticinco minutos Más colectivo El Medellín De la mano de Giovanni Conducido también Por Darío El Chusco Sierra Mejorando notablemente Y además sacando laterales Alcaldas Le ha costado mucho trabajo Todavía En las maniobras De juego colectivo Ahora va Lemus Va Alexander Pase de profundidad Taco de Salcedo Equivocado Repochedo Anticipa Recupera el balón Pone a jugar Al Chusco Sierra Centro del Chusco Sierra Atención Giovanni Culpa de cabeza Primero De regreso De Alexander Lemus La pelota se va perdiendo La raya lateral Comienza un día más Y a tu destino Vas Quiero llegar Quiero llegar En mi llamas A Cripton Ya Rebolledo Esférica Donde está Wilson Pérez Wilson En el anticipo Wilson Buscando la posición De Carpintero Gran jugada De Poronda La deja pasar Entrega para Juan Carlos Senao Es peligrosa Juega con Robeiro Moreno Llega desde atrás Poronda Levantó el balón Espera Christopher Moreno Le abre un espacio Christopher Moreno Corre de paso Alex Fernández La pelota en rechazo Le cae para Ramírez Ramírez de profundidad Wilson Pérez Con el balón La juega Wilson Pérez Se va por el medio Atención que hay dos hombres Destapados por el equipo Deportivo Independiente Medellín Ambos corren Muy cerca Núñez Y el jugador Giovanni Hernández Giovanni hacia el medio Juan Carlos Ramírez Con el balón Ojo que le pega bien En la media distancia Mucho mejor este hombre Wilson Pérez Aplica el freno Busca la línea de tiro No lo encuentra La tiene que jugar hacia atrás Para el Chusco Sierra Recoge el Chusco Ya le tapona la salida Robeiro Moreno Está llegando también En el medio El jugador Valentierra Atención que jugaron Por el medio Para que tome Juan Carlos Ramírez Va a tocar Juan Carlos Ramírez La pide Núñez Giovanni con el balón Otra vez Toquecito suave Transmite su canal RCN Nuestra tele Llegó el momento Es uno de los equipos Es uno de los equipos más sólidos Del campeonato Tiene gran Aparte del equilibrio Tiene una perfecta salida Por los laterales La cancha no es la mejor No es la ideal Para jugadores tan exquisitos Como ellos Están empatando Y eso les basta Por ahora Para ir a la final Y ando La fiesta del año Volumen 20 Está sensacional Reclama gratis Afiche calendario Por la compra De la fiesta del año Volumen 20 Balón en el Deportivo Independiente Medellín El Chusco El que lleva el balón Darío El Chusco Cierra Aplica el freno Robeiro Moreno Está la expectativa Abrieron para Wilson Pérez Tiene una buena franca Sobre ese costado El costado derecho Centro buscando a Núñez Remate espectacular de Núñez Reacción en A Tiene remate Fuera de lugar Fuera de lugar Atención Observamos a Mauricio Herrera El juez de línea Se quedó con la bandera Levantada Mauricio Herrera Señalado Fuera de lugar Vamos a la repetición De la jugada El fuera de lugar Se lo marcaban a Héctor Núñez Repetición de la jugada Ahí está la bandera en alto Muy bien señalizada Estaba tres metros adelante Por lo menos dos, tres metros Héctor Núñez Excelente la señalización Del auxiliar número dos Y se invalida la anotación Del Medellín Cada rincón De este inmenso país Y cada sonrisa De sus gentes En cada momento De alegría Hay dulzura, naturalidad Y energía El más grande ingenio Tendrá un país Azúcar de Incauca S.A. El ingenio de Colombia Está marcando el sitio de la infracción Y aquí va a marcar el minuto 30 Nuestro cronómetro A partir de ahora Toda Colombia va a marcar con el 05 El nuevo código de larga distancia nacional El 05 está en tus manos Hay golpe de cabeza Miren ustedes La infracción de Weimar Villegas Ha caído Y va a cobrar Era carpintero el que se encontraba en el piso Ahora está siendo atendido Roberto Carlos Cortés Tiene problemas en su muslo derecho Mientras tanto Ojo con Ramírez Que le va a pegar Y también con Wilson Pérez Un especialista también para la distancia Wilson Pérez Atención Pelota quieta para Medellín Ojo Wilson Pérez la acomoda Ramírez Le pega muy fuerte Toquecito suave Allá Llega Ramírez Violento disparo Reventó en el palo amigo Reventó en el palo Golpa de cabeza Llegada por la mitad De parte del jugador Rebollado La esférica sobre el costado Está recogiendo el Chusco Sierra Centro del Chusco Sierra Henao midiendo la distancia Ojo con Núñez Salta primero Juan Carlos Henao Se quedó con el balón Le decíamos Muy fuerte le pega Ramírez Ojo al contragolpe amigo Paga el van Paga el van Lucha también Alex Fernández Llega Esprilla Rechaza Es suave Anticipa Cristófer Moreno Entra a disputarla La gana Saca Roberto Carlos Cortés Vuelve y enfrente Roberto Carlos Cortés Aplica el freno Y juega sobre el medio Valentierra Gran jugada Pelota sobre el medio Ancisa el Valencia Ojo que va Galvan Rey Salida de Julián Biaf Para fuera de lugar Vamos a la repetición De esta jugada De Juan Carlos Ramírez Para que disfruten Ese violento disparo Esa gran jugada Y el tiro en el palo La repetición de la jugada Repetición de la jugada Una jugada preconcebida Espectacular La pelota estalla En el travesaño Minuto 32 del partido La jugada más importante del juego Hasta ahora La hace Medellín Una perfecta jugada preconcebida Cuando un toque sutil Aquí está De Giovanni Hernández Le dejará pelota A Juan Carlos Ramírez Miren ustedes Como se estrella La pelota central En el travesaño Leona reúne a los amigos En torno a la pasión del fútbol 32 minutos Golpe de cabeza Y rechazo De parte de Álex Fernández Partido se gana Gana en emoción La pelota va buscándola El jugador Salcedo Salcedo Hacia el costado Para Alexander Lemus Lemus con el balón Regresa Galvan Rey Va junto con él El Chusco Sierra Va en procura del balón El Chusco Viene limpiamente Le quita el balón Se la lleva el Chusco Sierra Un enganche Arrastra Se lleva el balón Lo pega sobre su botín Abre por la dricha Ahí está Wilson Pérez Está cruzando la raya central Otra vez la jugada por el medio Otra vez con el Chusco Sierra Pelotazo del Chusco Sierra Buscando la posición De quién De Wilson Pérez de nuevo Saca al centro Wilson Pérez Dos hombres que resbalan Uno que alcanza a anticipar Wilmar Villegas Está regresando Carpintero La gana el Chusco Todavía está el peligro La pelota la abre El Chusco Sierra Deja para que tome Giovanni Giovanni un enganche La jugada por la mitad Le entregó mal Para Ancísar Valencia Si su dolor de cabeza Le parece difícil de extinguir Confíe en el rápido alivio De aspirina efervescente Es líquida Muy rápida Si es Bayer Es bueno Valencia 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 Ay 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 Valencia Mire usted como me dejó la media Ay 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 El golpe sobre el tobillo Duele Ay 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 Volta Arene Mulgel Para los golpes de la vida Rápido Efectivo Y directo Tarjeta amarilla para Valentierra Es el segundo amonestado La presión Germán del público Que se levantó furioso Miren ustedes, le ha cometido una falta Y el hombre riposta Claro, le calificó también la intención Se le abalanzó además Sobre la humanidad del jugador del Medellín Es el segundo amonestado del partido Valentierra El amor es perjudicial para la salud Acelera el corazón Y en casos extremos se llega a la locura Si no siente estos síntomas Escuche a nuestros especialistas Rafael, Nino Bravo Dani Daniel Juan Erasmo Mochima Y muchos más En los años maravillosos del amor Volumen 2 3 CDs por el precio de 2 Escúchelo sin moderación Para que su corazón vuelva a la tierra Saque de portería Henao El que llegó y le pegó muy mal Desviado Fue Roberto Carlos Cortés El técnico Javier Álvarez Está ahí con los muchachos emergentes del Caldas Son Luis Martínez Está Edison Cardona Alex Quisena Y Alonso Alcibar Es la nómina emergente del Caldas Fútbol con sabor sin igual Fútbol con cuerpo sin igual Fútbol con color sin igual Fútbol Águila Sin igual siempre igual Águila Gran patrocinador del fútbol en Colombia Que gran profesional Que jugador es este Calván Rey No se arredra ante nada Por el contrario El técnico ahora Oscar Bustamante Oscar Aristizábal Perdón Oscar Aristizábal Del equipo deportivo independiente Medellín Está buscando Toquecito de Carpintero Sin querer se le entregó a Giovanni Giovanni abre para Carpintero Todavía ingenuo Carpintero Intenta jugarla Le ganaron el frente El jugador por onda Hace el giro completo Y va saliendo pegado a la raya Lo agarra Carpintero Falta Ahora Usted siempre va a ganar Ganar lo más importante Rentabilidad Llegó Cuentaval La cuenta de ahorros ganadora de Ahorramás Donde usted siempre gana Sin rifas Ni promociones Hasta el 25% de interés Porque ahorrar No es cuestión de suerte Abra su cuenta Y elija uno de estos regalos Solo una cuenta Si puede llamarse Cuentaval La cuenta de ahorros Ganadora de Ahorramás Balón a poder Del deportivo independiente Medellín Atención El Chusco Sierra Un enganche del Chusco Sierra Se le enredó en las piernas A Uveimar Villegas Sale Uveimar Uveimar entregando por la mitad El que regresa Es Valentierra Valentierra Por el medio Con Uveimar Villegas Uveimar Villegas Hacia el costado Este es el jugador Alexander Padilla Padilla Toquecito suave Descuenta uno a dos hombres Llega Carpintero desde atrás Jueguele Dice el central La pelota para Giovanni Giovanni Saca Uveimar Va Giovanni Al costado está Núñez Por el otro va Carpintero La juega Ahí el tiro Buscando el palo Remate de parte De Héctor Núñez Desviado el balón A la última línea En el doble remate La pelota se perdió A la raya final Gran acción Gran oportunidad No lo comprende el goleador Mire usted Al mejor paradero De pronto en la puerta Del horno Se le achicharra el pan Aquí fue la jugada De Héctor Núñez Gran acción De parte de Giovanni Tapados los dos jugadores Cambia de pierna Y con la izquierda El remate Sobre el costado No la puede controlar Henao Y en el segundo rebote Le pegó contentas ganas Núñez Que la envió por arriba Davidir se preocupa hoy Porque usted tenga Un mejor futuro Pelota para Jorge Salcedo Está haciendo méritos El Deportivo Independiente Medellín Germán Cairos Está jugando mucho Cairos Está jugando mucho mejor El Medellín Reventó la pelota En el poste Gran maniobra ahora De Giovanni Engañando a todo el mundo Tocándosela Al palo izquierdo Y yo creo que Héctor Núñez Cerró los ojos La tiró muy lejos Date un gusto Natural Pelota para Giovanni Cae Giovanni Falta de Alex Lemus Va recuperando el balón El equipo deportivo Independiente Medellín Juan Carlos Ramírez Deja para Giovanni Van 38 minutos Van 38 minutos Amigos Y este es su canal RCN En nuestra tele Atención El Chusco cierra Va a penetrar Engancha Va hacia el fondo En el área Tira el centro Arriba y muy por encima De la cabeza de Carpintero Se pierde una buena oportunidad ¿Te sabés? ¿Te sabés? Toma el casete Rápido alivio Para que sigas tu ritmo La jugada de Carpintero Evita que desborde Evita que desborde El toque y el giro Viene Roberto Carlos Cortés Dice que lanzamiento De tiro de esquina Dice Roberto Carlos Cortés Que la pelota había desbordado Y va a haber Tarjeta amarilla Se le están mostrando Al jugador Me parece que es Alex Padilla Me parece que es Alex Padilla Sí, correcto Es Alex Padilla El jugador número 13 Cartón amarillo Una falta técnica Del jugador Disipe y gane Con el canal RCN Nuestra tele Marque hoy El 033 262 5555 Si cree que gana el Medellín Marque el 1 Si cree que gana 11 Caldas Marque el 2 Si cree que empatan Marque el número 3 Si acierta Podrá participar De la llamada ganadora Un millón de pesos En electrodomésticos Y una de estas lujosas motos Que será sorteada Al final del mes Marque ya El 033 262 5555 Ponga a prueba Sus conocimientos Y gane Con el canal RCN Nuestra tele Sacando balón arriba Julián Biáfara A ver Carpintero Media vuelta El chusco Está sacando a un hombre Va en procura del balón Lo recoge Mite el pelotazo La pelota va para Núñez Viene el tiro de Núñez Rasante No Abajo se llevó el balón Sin igual y siempre igual Águila Gran patrocinador del fútbol En Colombia Imagínese que anoche Comí uno de esos platos Que a mí tanto me gusta Comí tanto, tanto Que me dio una pesadez estomacal Que casi No me deja dormir Jairo Jairo Les recomiendo Que para esa pesadez Tome Alcacelcer De Bayern Ah claro Si es Bayern Es bueno Está recortando el equipo Once Caldas Muy pulcro está todavía Jorge Salcedo La pelota de profundidad Cae para que recoja Valentierra Valentierra Con el balón Valentierra Entregándose en el costado Dejando para Robeiro Moreno Otra vez para Valentierra Valentierra con el esférico Está llevando El balón Y la está entregando A la raya lateral Germán Estamos llegando al final De los primeros 45 minutos De un partido Demasiado Luchado en la mitad De la cancha Donde Medellín saca El mejor resultado El partido 0 a 0 Hombres, mujeres Niños, niñas Jóvenes Y no tan jóvenes Todos buscan El delicioso sabor De los nutritivos Y saludables Tutti Frutti Tutti Frutti Agita el sabor Y tómate la fruta El balón a poder No la marcó El que si iba a marcar A partir de ahora Y a partir De en todo el país En toda Colombia Va a marcar Con el 05 El nuevo código De larga distancia nacional El 05 Está en tus manos Su dinero puede estar En el lugar equivocado Debería estar En Davidienda Balón para Alex Padilla Lucha sin embargo Desde abajo La pelota cae para Que tomara Giovanni Bola de profundidad Carpintero No llegó Por onda Rechaza Y envía a la raya lateral Saque, saque de banda Saque de banda Coltejer Coltejer El primer nombre En textiles Atención Que hay gol en Cali Ahí me parece Que es quien Bonilla Ahí está Bonilla Vamos a observar En un momento La repetición De la jugada Media vuelta Y ahí está Yepes Muy cerca Está Bonilla El giro de Bonilla Tiro arriba No lo tapa nadie Golazo Del equipo Deportivo Cali Cali arriba Frente al equipo Atlético Nacional Festeja el estadio Pascual Guerrero La pelota Mientras tanto Aquí se ha perdido A la raya lateral Saca de costado Lo va a hacer Roberto Carlos Cortés Está entregando Para el pecho De Jorge Salcedo Ubeymar Dejando hacia atrás Otra vez Salcedo Engancha Salcedo Juega por el medio Rebollado Quita Que no te metan goles Para estar de primero En la jugada Atrapa primero La primera Bonimalta Primera el sabor Bonimalta Bonimalta Perdida de campeones Fuera de lugar De Galván Rey Estaba para marcar Galván Rey Le metieron la pelota Atentos los árbitros Sobre todo Los auxiliares Han estado bastante bien Levantando oportunamente La bandera Difícil para el Caldas En el terreno Pero Me parece que ha hecho lo justo Se está dosificando Para un segundo periodo Seguramente Con mayor importancia ofensiva Manpower Sportswear Worldwide Manpower Inmortal Dos minutos Se van a adicionar Al tiempo reglamentario Se va a cumplir El minuto 45 Iremos hasta el 47 Amigos televidentes Su canal RCN Nuestra tele Está en la ciudad De Medellín Cero por cero Once Caldas Y el DIN Hinchas de oro Hinchas cristal oro Hinchas que disfrutan La calidad superior Cristal oro Oro líquido Ahí va a marcar Ahí va a marcar Ahí va a marcar Ahí va a marcar A partir de ahora Toda Colombia Va a marcar Con el 05 El nuevo código De larga distancia Nacional El 05 Está en tus manos Date un gusto Natural Falta Pita borda Está en el piso Salcedo Observar la repetición De esta jugada Henao salió Con golpe de cabeza Rechazó Cuando recogía Salcedo Lo dejaron en el piso Se va levantando Poco a poco Viene Uweimar Villegas Desde atrás Los años maravillosos De los ochintas Treinta y nueve éxitos Tres CDs Por el precio de dos Los años maravillosos De los ochintas Búscalos ya Qué técnico Giovanni Falta de parte de Salcedo No pudo hacer nada Y Giovanni Logró controlar El balongolpo De cabeza de Núñez Carpintero La perdió La pelota Va recogiéndola Alex Lemus Canal RCN Le cumple a sus televidentes Este domingo 6 de diciembre Durante la transmisión De la Copa Mustang Sortearemos una lujosa moto Entre las llamadas ganadoras De los partidos Transmitidos Durante noviembre Por el canal RCN Y no lo olvide Siga concursando y ganando Con el fútbol Del canal RCN Nuestra tele Imagínese que anoche Don Miguel invitó A uno de esos platos Que tanto me gustan Y comí tanto Que me dio una pesadez estomacal Que casi casi No me deja dormir Le recomiendo Que para esa pesadez Tome al Kacelser De Bayer Don Jairo Aclaró Y si el Bayer Es bueno Bueno el ataque del Medellín Atención esta jugada Núñez Anticipa Rechaza desde atrás Robeiro Moreno Gana Alex Lemus Engancha y toca Con Ubey Marvillegas Ubey Marvillegas Con el balón Pase arriba Culpo de cabeza De Roberto Carlos Cortés Se termina Sin igual Siempre igual Águila Gran patrocinador Del fútbol en Colombia El árbitro ha señalado Que finaliza la primera parte 47 minutos exactamente Cero para el Medellín Cero para el equipo Once caldas Ahí está la terra arbitral Vamos a ir Inmediatamente Con Juan Eduardo Jaramillo A conocer la información De todo el país y del mundo Juan Eduardo Uno de los momentos Más importantes del partido Se sucedió en el minuto 32 Lo más cercano para gol Después también la jugada de Núñez Pero fue muy interesante Cómo el equipo De Medellín Utilizó La salida de laterales El toque de Sierra Y de Giovanni Atención a esta jugada Cuando la pelota Va sobre la zona derecha Es recuperada Por el arquero Henao Que ha tenido Una gran actuación hoy No se equivoca En medir la distancia Ni el tiempo Y prácticamente tiene Su arco cerrado Para los jugadores Del Medellín Este es Darío Sierra Tal vez uno de los más Importantes del juego Llamando a su Lateral derecho Wilson siempre se proyectó Hoy estuvo también En los remates Aquí una volea Espectacular Y mire la que El jugador Mete a Carpintero Pero estaba invalidada Porque Núñez Ahí está perfectamente La señalización Muy adelantado Último hombre Tiene que haber dos Por lo menos Rivales Para que no exista El fuera de lugar Y esta circunstancia Permite Alcaldas De mantener el resultado Ser el acompañante Del Deportivo Cali A partir de las finales Del fútbol colombiano Va a comenzar el segundo tiempo En el estadio Atanasio Gilardot Atención Jairo Si Medellín gana El partido Si Medellín gana el juego Le aplazará al Caldas La posibilidad Desde hoy Para ser finalista Este es el interés máximo Que se tiene en el juego Caldas-Medellín Está definido El otro grupo Amigos Falta Porque el equipo Once Caldas Pase Esta tarde Por sus propios méritos Esta noche A la gran final El interés Está aquí El otro grupo Definido El Cali Puede suceder Lo que quiera En la última jornada El Cali Está clasificado Mientras que el equipo El Caldas Exactamente le falta Un poquito Un puntico Apenas al Caldas Atención Que está recogiendo Balón el Deportivo Independiente Medellín Giovanni Giovanni hacia el costado Este que va recogiendo El balón Y le juega hacia atrás Es Roberto Carlos Cortés Otra es para Giovanni Giovanni con Rebolledo Se va abriendo Wilson Está recogiendo Primero el Chusco Chusco con el balón Mete el pelotazo El Chusco Golpo de cabeza De por onda Saca el balón Viene regresando Poco a poco La gana Christopher Christopher Moreno Con Robeiro Moreno Robeiro Un enganche Y saca Al Chusco Sierra Lo deja en el camino Y mete el pelotazo Para Galván Rey Allá va el centro La pelota en profundidad Fuera de lugar Christopher Moreno Adelantado El último hombre Era Wilson Pérez Y estaba muy lejos de él Estaba muy lejos de él Tenía la intención De tocar la pelota Pero estaba marcado Ya en fuera de lugar Hinchas de oro Hinchas cristal oro Hinchas que disfrutan La calidad superior Cristal oro Oro líquido Balón a poder del Medellín Robeiro Quita Gana con tranquilidad La tranquilidad del líder Este equipo Once Caldas Alexander La va perdiendo Sin embargo Insiste el Medellín No pierde sus esperanzas Con Giovanni Entregando para el Chusco Chusco Se le perdió el balón Ahora sí lo encuentra Engancha por entre dos hombres Lo deja en el camino Penetra al área Juega todavía La hace toda La devuelve Bien el tiro de Giovanni La pelota Desviada a la raya final Saca de portería Lo va a hacer Juan Carlos Henao En pantalla En su canal RCN En nuestra tele Giovanni Hernández Jeans JCG Hechos para ti Va sacando Juan Carlos Henao Mira la acción El Chusco Y el tiro de Giovanni Le pegó con la cara externa Jairo Le pegó con la cara externa Y la pelota hace una curva contraria Al palo izquierdo De Henao Y sigue Medellín Poniendo condiciones Sí El Caldas espera Ahí refugiado En su propio terreno El ex técnico Juan José Peláez En la tribuna Hace rato No lo encontrábamos En los estadios Ahora está Juan José Peláez Aquí en la tribuna Observando el partido Entre Medellín Cero Caldas cero Falta Favorece al conjunto Del Medellín Pelota quieta Sector izquierdo Para Medellín Ha subido O va a subir Alex Fernández Para tomar La posibilidad Del cabezazo Sobre el marco de Henao Intenta el Medellín Una herradura Falta sobre Héctor Núñez Caía Núñez Falta de Ubeymar Villegas Está Giovanni Al frente del balón Un poquitico Más atrás El jugador Juan Carlos Ramírez Hacia un costado Roberto Carlos Cortés Se va a intentar El cobro Se retira Roberto Carlos Cortés Pide distancia A Valentierra Es lo que le está señalando Borda a Valentierra Que tiene que retirarse Hay Amago de problema Entre Foronda ¿Y quién? El hombre que está en el piso Núñez Núñez Parece que Foronda Tocó a Núñez Vamos a ver Si el juez El auxiliar número uno Tendría que tomar la decisión Porque Borda estaba Con la jugada Del cobro Ha caído Núñez Se toma la frente Se toma la nariz Como si hubiera sido golpeado Vamos a ver Que decide Porque el árbitro No estaba mirando Sobre esa zona No ha pasado nada Aparece No ha pasado nada Núñez se levanta Y le dice que observe Le dice al línea Al auxiliar uno Que observe Lo que pasa En la zona En el área Lejos del árbitro Borda Va a cobrar el Medellín Ramírez Otra vez Valentierra Lo puede costar Tiene tarjeta amarilla Valentierra Atención Va a cobrar El equipo deportivo Independiente Medellín Se salió Javier Álvarez Y algo le señala A Blaco un poquitico El ánimo de sus jugadores Claro Tiene que aplicar Tiene que aplacar A los jugadores No pueden cometer errores De ser expensados A esta altura A Foronda Amarilla A los dos Y a Núñez Foronda y Núñez Tarjeta amarilla Muy peligroso Que más tiene que perder Es el equipo Caldas Claro Tiene que cuidarse Porque no puede perder Jugadores claves Como Foronda Un central importantísimo Para llegar A la distancia final Sigue el forcejeo Entre los dos jugadores Y en el cobro Y en el cobro de Giovanni Buscó el pórtico La pelota Desviado A la raya final Caía Álex Fernández Y empujón Con Jubey Marvillegas De todo se dicen El jugador Foronda Y Núñez De todas formas Ambos tienen tarjeta amarilla Y eso basta Para ponerle alegría al partido Es más rica Mucho más Mi manzana posto Es más rica Va a sacar Henao Saca del pórtico Henao Está persiguiendo Va ganando El jugador Wilson Núñez Se está dejando Para el Chusco Atropellaba Desde atrás El jugador Cristóper Moreno Falta Se van arrimando Poco a poco Falta, falta, falta A favor de nuevo Del Medellín Otra vez pelotazo En la media distancia De Giovanni La pelota desviada Por encima De los tres palos De Juan Carlos Henao Han transcurrido Seis minutos En la parte final A ver Jairo Amable Terenete Me parece que el Calda Juega sobre el límite También está dando Demasiadas ventajas A un Medellín Y resta demasiado tiempo Para refugiarse más Está deteniendo Robeiro Moreno Rechaza La pelota le cae Para Carpintero Carpintero con el balón La juega Carpintero Giovanni Giovanni con el balón Pasa por el medio Vio la pelota La anticipa bien Salcedo rechaza Va levantado otra vez Vuelve Giovanni Giovanni recupera Tres hombres Le caen a la marca Uno de ellos Lo derriba Valentierra Falta de Valentierra Sobre Giovanni ¡Ay! El golpe Recibió Giovanni Sin embargo Se levanta rápidamente Giovanni Apenas como si no lo sintiera El golpe abajo A la rodilla Lo buscaba Valentierra ¡Ay, ay, 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 ay! Voltar en Emulgel Para los golpes de la vida Rápido, efectivo y directo Goleta por la mitad Mire usted Un nuevo ángulo En la repetición De este servicio De su canal RCN En nuestra tele Lo vio justo usted Jairo Le pegó en la rodilla Un toque suave Pero la rodilla de Giovanni Hombre que sigue manejando Tratando de manejar Con el Darío Sierra Y acercándose Al pórtico de Henao Mi querido hermano Y le traigo el dato interesante Del año A ver señor Dígame cuál es Usted sabe que estamos a pocos meses de que se nos acaba este siglo y en todo el mundo no se habla de otra cosa. A propósito de esto, ¿sabía usted que Aspirina de Bayer lleva más de 100 años aliviando el dolor de cabeza de personas en todo el mundo? No, no sabía, pero ese sí es un dato muy, pero muy interesante y esa trayectoria me da mucha confianza de que funciona para aliviar rápidamente el dolor de cabeza. Además, si es... Si es, Bayer es bueno. Está recortando el equipo deportivo independiente de Medellín, un solo equipo en la cancha en este momento, en estos 7 minutos, el equipo deportivo independiente de Medellín, desorganizadamente eso sí. Desorganizado, pero Medellín sigue con la pelota y sigo pensando que el Caldas tendría que reaccionar de alguna manera porque no le puede regalar toda la noche la pelota al equipo rojo. Fútbol con sabor sin igual, fútbol con cuerpo sin igual, fútbol con color sin igual, fútbol Águila, sin igual, siempre igual, Águila, gran patrocinador del fútbol en Colombia. Chusco no pasa el balón en el sector medio, ha estado certero, ahora Ubey Marvillegas quita el balón, le entrega para Valentierra, Valentierra se hace acompañar del jugador Sergio Galván Rey, Galván Rey con el balón, la va a entregar suavemente para que recoja a la espadilla, buena jugada de espadilla, toque pero anticipa Rebolledo, quita el balón, la deja para Carpintero, a ver qué hace, juega por el medio con Ramírez, Ramírez para Giovanni, Giovanni, está al lado el Chusco, le entregó el balón al Chusco, Chusco con el balón, enfrenta a un hombre, va al piso, desde el medio el jugador Christopher Moreno que es el jugador, el jugador Alex Lemus, la pelota lo rechaza, fuera de lugar, no existía y tiene razón la gente por la equivocación de Hugo Soto, no existía el fuera de lugar, ya lo vamos a repetir amigos. A ver, vamos a ver la jugada, la repetición de la jugada, mire usted, aquí no existe, parece que está enganchado. Repetición de la jugada. Me parece que hay error, me parece que hay error del lateral, o el auxiliar número uno, no había fuera de lugar efectivamente y la cámara lo muestra, ha sido errores de apreciación, me parece que también es muy comprometido para el línea en ese momento, cuando la pelota aparte, para señalarlo hay falta a favor del Medellín, falta de Uweimar, no dejó pasar, derribó al jugador del equipo del Deportivo Independiente Medellín, otra tarjeta amarilla, caía Carpintero, tarjeta amarilla para Uweimar Villegas, el número 23 del equipo Caldas. Mucho tarjeteado en el Caldas, me parece que es hora de pronto de renovar algo en el campo, hay mucho jugador agotado, Valentierra, está muy agotado en el terreno, Ancisa Valencia hace un trabajo de sacrificio en la mitad de la cancha, otro que tiene las piernas ya, demasiado, demasiado lentas, es el mismo Jorge Salcedo, ahí estaba Uweimar Villegas, el jugador, amonestado, otra pelota quieta para Medellín, que insiste sobre el marco de Nao. Va a cobrar, al lado está Ramírez, está también el jugador, Wilson Pérez, Carpintero arriba, juega con Núñez y Alex Fernández. Acuérdense, acuérdense que Ramírez tocó el poste ya, tocó el travesaño en el primer tiempo. Viene el cobro, viene el lanzamiento, detiene, controlando Juan Carlos Senado sobre su palo, va recogiendo el varón y va a sacar de portería. Disipe y gane, con el canal RCN, nuestra tele. Marque hoy el 033-262-5555. Si cree que gana el Medellín, marque el 1. Si cree que gana Once Caldas, marque el 2. Si cree que empatan, marque el número 3. Si acierta, podrá participar de la llamada ganadora, un millón de pesos en electrodomésticos, y una de estas lujosas motos que será sorteada al final del mes. Marque ya el 033-262-5555. Ponga a prueba sus conocimientos y gane con el canal RCN, nuestra tele. Parece que le escucharon, el técnico Javier Álvarez pone a calentar al jugador Edison Cardona. Hay un rechazo de Weimar Villegas, la pelota se va perdiendo a la raya lateral. Ahí está Cardona, número 19 del conjunto. Once Caldas de Banizales, calentando. Mientras tanto, saca de banda la pelota el jugador Wilson Pérez. Hay devolución, responde el Medellín con otro cambio. Atención, va al terreno de juego el jugador Wilmar Moreno. Su dinero puede estar en el lugar equivocado, debería estar en la vivienda. Wilmar Moreno. Sí, señora, ahí está Wilmar Moreno. Se van a preparar dos cambios simultáneos prácticamente para Dosteño. Atención, que cierra. Atención, ahí remate la pelota levantada. Alcanza a tocarle el arquero Henao. Ficha importante Henao al remate del Chusco Sierra. La alcanzó a rechazar Juan Carlos Henao. Recibe la satisfacción de sus compañeros. El aplauso unánime. La repetición de la jugada, amigos. Repetición de la jugada. Le pegó con fortaleza el jugador Darío Sierra. Uno de los mejores del partido. Se va Carpintero. Se va Carpintero. Tiene muchos problemas Carpintero. Fue alguna jugada sin genuo. Le costó mucho la presencia como titular hoy en el Medellín. Pero va a dar un muchacho que tiene bastante clase. Y podrá llegar. Cuestión de partido Jairo y Medellín sigue con la pelota. Va el balón para Giovanni. Giovanni Hernández con el esférico por la mitad. Descontando tres hombres. Gran jugada. Nuñendo alcanza a voltear su cuerpo. La pelota la anticipa Henao. Se queda con el balón Henao. Saca pelotazo larguísimo. La va buscando Christopher Moreno. La pelota la va tocando. Atención, que hay gol en el estadio. Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Gol del equipo Atlético Nacional. Me parece que es Kailer Moreno. Hoy de nuevo aquí. El remate certero y alcanzó a rechazarlo. En forma providencial el arquero Dudamel. Vuelve sin embargo sobre el costado. Saca. Y la pelota la acomoda Cali 1 Nacional 1. Cali 1 Nacional 1. Ya dijimos que el resultado no tiene mucha importancia ya. Por lo que hizo América como millonario. De manera que el Cali está tranquilamente esperando que el partido termine. Y el compromiso ahora. Para que las cosas se dificulten. En el Medellín. Caldas sigue tocando la pelota en la mitad de la cancha. Y el técnico Javier Álvarez hace rato. Tiene preparado una sustitución con Luis. Este es el jugador número 19. Se llama Edison Cardona. Se está preparando para ingresar. Repetimos. Alcaldas le faltan muchas piernas. En este segundo periodo. Está un poquito agotado en la mitad. Y vuelve Medellín. El Chusco. Chusco con el balón buscando la posición de Núñez. Equivocado. La pelota se va perdiendo lentamente a la raya final. Apenas la acompaña Alex Lemus. Protesta. Uy por Dios. Todo lo que dice. El Chusco cierra. No fue Chusco. Claro que no fue tan Chusco. Claro que ha sido agotador el trajín. Pairo. Las canchas pesadas. Mucha lluvia en todo el país. Cada 72 horas jugar no es fácil. Y es casi imposible pedirle a un equipo que mantenga el ritmo físico. El ritmo técnico. Y la parte táctica. Que por muchas veces se puede perder justamente por eso. Va Medellín. Wilmar. Cómo lucha el Chusco. ¡Taco! Pero en el regreso encuentra. Oveimar Villegas. Perfectamente acomodado. La salida es con Robeiro Moreno. Sacan el balón del área de los 16.50. Golpo de cabeza de Christopher. La pelota va hacia atrás para Carlos Asprilla. Asprilla por la mitad. Dejando para que recogiera Ramírez Rebolledo. Y ahora Wilson Pérez. El que toca. Se va a ir en el equipo Once Caldas. El jugador Alexander Padilla. Así da gusto hablar. 800 minutos gratis. Compre su celular desde 99.000 pesos. Y hable 134 minutos gratis al mes durante 6 meses. Gratis. 800 minutos. ¿Por qué? El móvil está contigo. Balón a poder de Juan Carlos Ramírez. Ramírez. Intenta por la mitad. La pelota sale. Pero se señala. Golpeó. Empujó. Y ahí en todo el vértice del área de los 16.50. Está golpeado. Este jugador Oveimar Villegas. Ya tiene tarjeta amarilla. Por eso se queda un poco y se hace el desentendido. No mira al árbitro. El árbitro llega y marca simplemente el lugar. Correcto. Me parece una guada peligrosa. Es una guada peligrosa de Oveimar Villegas al borde del área. Falta. 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 De nuevo del Medellín. Ahí está el Medellín preparándose para la cuarta pelota detenida. En una tocó el poste. En la otra no tuvo ningún problema. Se acerca. Se va a hacer la sustitución por parte del técnico Javier Álvarez. Y ahí regresó el jugador Cardona. Ahí lo ven en la pantalla. Número 19. Edison Cardona. Se va al volante. Alex Padilla. En el segundo tiempo promediando. Va a tomar el Medellín. Atención a este cobro. Viene por la mitad Ramírez. Atención que está llegando el Chusco Sierra fuera del área. Núñez en su forcejeo con Cardona. La pelota la va buscando. Arriba el arquero. Golpa de cabeza. Asprilla. Golpo de cabeza. Y desde el piso. La alcanzó a sacar. La alcanzó a sacar Cardona. Cardona el que ingresó. La pelota la estaba buscando. La pelota alcanza a pegar en el palo. Llega Cardona. Vamos a la repetición de esta jugada. La mejor del segundo tiempo. Quedó golpeado el jugador Wilmer Cardona. Miren ustedes. El cintro de Roberto Carlos Cortés. El rechazo de Nao. Golpo de cabeza de Asprilla. La salida por el medio. Cae con golpe de cabeza. No alcanza el jugador por onda. Sino que la pelota la rechaza. El palo. Se salvó el equipo Once Caldas. Se salvó el once. Hay que tener suerte también para llegar a estas instancias. Nao saltó un poquitico en falso. Se dejó la pelota al jugador que ingresó a vapor derecha. Habilitó al jugador que entraba por izquierda. Y la pelota frontal al vertical. Segundo palo que toca en Medellín. Y sigue insistiendo. Vamos a la repetición de esta jugada. La jugada más riesgosa. En el periodo complementario. En el minuto 17. Repetición de la jugada. Ahí estaba la repetición de la jugada. Estuvo muy cerca del gol. El Deportivo Independiente Medellín. Llegaban golpeando la cabeza. Y mire usted. Está lesionado el jugador. Esprilla. Esprilla del Deportivo Independiente Medellín. Dos veces al palo. Ha tenido la manija del partido. El Caldas se ha salvado en dos ocasiones. Esta fue muy clara porque estaba a dos metros del palo derecho. Álex Fernández en el cabezazo. Henao en la reacción. Foronda en el rechazo definitivo. Parece. O mejor pareciera que la pelota no quiere entrar. Pero tiene mucho mérito la reacción de Juan Carlos Henao. Espectacular lo del Medellín. Y qué buena reacción de Henao. Otro cabezazo a quemarropa. Reaccionó. La más reacción. Velocidad. Espectacular de un arquero. Como Henao. Que salva en esta ocasión. Dos palos. Y ahora fue Henao. Y también Foronda reaccionó. En el despeje. Medellín con todo. El partido 0 a 0. Y quédense acá. Este es el partido que puede definir o no el paso del Caldas a la final directamente. Sin importar el resultado del próximo domingo. No es el Caldas que nos tenía habituado a observarlo con su capacidad técnica. Hoy es un Caldas completamente defensivo. Y el Medellín está empujando. Esa es. En Medellín empuja. El Caldas se defiende. Vamos a ver si le alcanza. Otra pelota quieta para Medellín. Y en el tiro la pelota levantada por encima de los tres palos. El tiro de Wilson Pérez. La pelota se fue completamente desviada. Y es saque de portería que favorece al conjunto. Once Caldas. Fútbol con sabor sin igual. Fútbol con cuerpo sin igual. Fútbol con color sin igual. Fútbol Águila. Sin igual siempre igual. Águila. Gran patrocinador del fútbol en Colombia. Pelota para Moreno. Wilmar Moreno. Taco para Giovanni. Giovanni con el balón. La juega Giovanni. Giovanni va insistiendo por el medio. La ve pasar Rebolledo. Ahora el que transita es Ramírez. Le empuja un poquitico más sobre la izquierda. La pelota la viene recogiendo Roberto Carlos Cortés. Wilmar Moreno al salto. Salta sin embargo desde atrás. Ubeymar Villegas recupera el conjunto. Once Caldas. La pelota la jugaba Cardona. Pase de profundidad. Va Valentierra. Está saliendo Alex Fernández. Rechaza y envía la raya lateral. Saque de banda Coltejer. Coltejer. El primer nombre en textiles. Lo va a hacer Alex Lemus. En el equipo Caldas. Ahí levanta la mano. Pide un instante Alex Lemus. Saca. La pelota la va buscando. Christopher Moreno. Hace el giro. Christopher Moreno. A la marca Alex Fernández. Todo en la periodo complementario ha sido del equipo deportivo independiente Medellín. Ahora hay respuesta por intermedio de Galván. Galván con el balón. La juega Galván. Saca a Wilson Pérez. Alcanza a tocar sin embargo. Wilson Pérez. Tiro de esquina. Apavorece a Caldas. Es excelente este Galván. Un gran profesional. Cómo se mueve Galván de bien sobre la última zona. De su equipo va a tomar el tiro de esquina. Ya volvemos. Hola. Te habla Tony Camo. Acércate. 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 ¿Te gustaría dejar de fumar? ¿O aprobar los exámenes? ¿Te gustaría que te alivie un dolor? Pues, tengo la fórmula. A través del teléfono. Llama ahora al 033-366-3630. Tony Camo es el mejor mentalista del mundo. Te sorprenderá. Así que, llama ahora. Llama ahora. Llama ahora. Giovanni. Falta Salcedo. Tarjeta amarilla. Para Jorge Salcedo. Tarjeta amarilla. Ay, 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 ay. Qué golpe protesta la gente del Deportivo Independiente Medellín. Qué golpe. Voltarene Murgel. Para los golpes de la vida. Rápido, efectivo y directo. Era una falta muy fuerte de Salcedo. Entró con todo al jugador de Medellín. Amonestado. Ahí está el cartón amarillo. Para Jorge Salcedo. El jugador que hoy no ha tenido la misma fuerza. Ni la misma estructura de sacrificio. Para el Caldas. Yo veo muy lento al Caldas. Veo que está siendo presa fácil del Medellín. Lo que pasa es que lo está salvando el marcador, Jairo. Calienta Alonso Alcibar. En el Caldas. Copa Mustang. La jugada de todos. Con Mustang, el fútbol profesional colombiano va más allá. Copa Mustang. La jugada de todos. Estoy pensando en esta noche. Estamos invitados a tantos platos deliciosos. Tanto que nos gustan. Y de pronto puede uno comer en exceso y una pesadez estobacal que casi casi no le deja dormir. Pues yo le voy recomendando desde ahora que para esa pesadez tome Alca Cerecho de Bayer. Ah, claro. Si es Bayer. Es bueno. Saque lateral. Ahí está calentando el jugador Alonso Alcibar. Y tendrá que seguir poblando la zona de la mitad de volantes de marca para tratar de tapar al Medellín. Que está ganando la franja como quiere. Para reanimarte durante el partido. Es más rica mucho más. Mi manzana posto. Es más rica. Se sigue arrimando el Medellín. Falta sobre Giovanni. Falta infracción del jugador con la blusa número 19. Cardona. El tiro resulta supremamente peligroso. Está Ramírez. Está Wilson Pérez. Se está acercando también Roberto Carlos Cortés. Va a cobrar el Medellín. No se muevan de sus butacos. Que no te metan goles. Para estar de primero en la jugada. Atrapa primero la primera. Tony Malta. Me lanzó el gol. Tony Malta. Tony Malta. Perdida de campeones. Es perfil para Zulio efectivamente Jairo. Roberto Carlos Cortés. También le puede pegar. Otro que toma la iniciativa para golpear la pelota a Ramírez. Que le da muy fuerte al balón. Entre ellos dos se puede definir. Giovanni. Puede hacer jugada previa. Atención. Va Roberto Carlos Cortés. La comodora. Arriba las pelotas. La busca Juan Carlos Henao. Lanza su mano. Alquensa a tocar. Con sus dedos. Y la pelota se va perdiendo a la última línea. Nuevo tiro de esquina. Gran llegada del equipo deportivo independiente Medellín. Figura. Cerrato Henao. Ha sido definitivo. Y usted como se llevó la pelota con la mano. El arquero del Caldas. Davidil se preocupa hoy. Porque usted tenga un mejor futuro. Están bombardeando el área de los 16.50. El equipo Medellín. Allá va otro balón. Golpa de cabeza antes de que llegue Núñez. Hay un rechazo de Ubeymar Villegas. Con la mano la detuvo. Sí señor. Con la mano la alcanzó a detener. El jugador Juan Carlos Ramírez se está señalando. Infracción. Son 24. Vamos hacia el minuto 25. Cobrando Henao. El Medellín. Otro cambio. Este es Ricardo Calle. Recibiendo instrucciones. Ricardo Calle. La pelota para Valentierra. Tensión está llegada del Caldas. A ver si se anima el Caldas. Está entregando para Encisar Valencia. Juega por el costado. Para Robeiro Moreno. Robeiro Moreno con Christopher Moreno. Christopher. Un enganche. Se va corriendo por el medio. Intenta el tiro largo. La pelota ve obstaculizada. Por intermedio del jugador Rebolledo. Le cae sin embargo para Sergio Galván. La pelota se ha perdido a tiro de esquina. A ver yo veo. Aún las más grandes diferencias se olvidan con el fútbol y Leona. El jugador a sustituirle el querido Caio y amables televidentes debe ser Salcedo. Está totalmente agotado. Y seguramente así va a ser la variante. Está llegada. Salta. ¿Quién fue? Christopher Moreno. Llega con el cabezazo. Se lleva por delante al jugador. Marca infracción el juez. El señor José Borda. Cobre el Medellín. No quiere perder un instante. Le van entregando el balón. Por el medio. Dejándolo para que recoja. Juan Carlos Ramírez. Ramírez con el balón. Se hace acompañar de Roberto Carlos Cortés. Ataca de nuevo el Medellín. Son Rooks. Se celebra sus 50 años con grandes éxitos. Me lleva, me lo llevo yo. Ay, ay, ay. Oye, tencionero. Que yo te muera. Te gusta el 9, mueve. Un disco más. Son Rooks de Oro. Un álbum doble que reúne los super éxitos de los 90. ¡Está pegado! Jugada de lujo. Chilena espectacular dentro del área. Cabezazo de rechazo. Giovanni se acomoda. Lanza su cuerpo hacia atrás. La pelota coqueteando el palo de la mano derecha de Juan Carlos Henao. Pero se levantó toda la tribuna. La pelota pasó muy cerca y es una gran oportunidad. Y una acción espectacular de parte de Giovanni. Preciosa la maniobra de Giovanni. Se va Christopher Moreno. Va a ir a estar Ancízar Valencia. Se va Christopher Moreno por el número 17. Otro jugador para la mitad de la cancha. Para sostener. Yo veo, yo veo agotado, agotado a Salcedo. Que no puede en la mitad. Lo que pasa es que Salcedo de pronto puede ser un jugador importante para un chispazo, para una jugada de inteligencia. Pero está totalmente agotado el jugador Salcedo. Alberto P.O. 1 Alberto P.O. 2 Alberto P.O. 3 Alberto P.O. 4 Alberto P.O. 5 Todos usamos el jeep de marca Alberto P.O. 5 Viene otra vez el equipo deportivo independiente Medellín por intermedio de Wilson Pérez. Todavía no se extingue esa llamita, esa esperanza que tiene el equipo deportivo independiente Medellín. Muy fragilita, muy tenue, pero existe. En cada rincón de este inmenso país, en cada sonrisa de sus gentes, en cada momento de alegría, hay dulzura, naturalidad y energía. Azúcar de Incauca S.A. El ingenio de Colombia. Gol, 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 gol Girardot, va buscando el contacto a un pase sensacional de Giovanni, miren ustedes como alcanza a voltear su rostro observa que ya viene Núñez ahí va deslizante, alcanzó a buscarle Nao, choca contra su cuerpo, pero el balón va a la red y exactamente llega el 1-0 minuto 29 exactamente se le complica un poco la existencia del equipo Caldas tiene que esperar en caso de terminar este partido, a el próximo domingo, claro, pero a Dios lo que es de Dios y al Medellín lo que es del Medellín fue el equipo que más hizo por el partido de la parte ofensiva y logró el premio, una maniobra espectacular de Giovanni que pone, la izquierda mete el pase con la pierna derecha la pelota hace la curva hacia afuera y encuentra deslizándose a Núñez para colocar el 1-0 el partido va a ser muy emotivo en el final, Caldas tendrá que salir a empatarlo, estábamos diciendo los Jairo, que era muy temprano demasiado temprano para poder llegar a mantener un resultado Medellín le gana 1-0 y aplaza un poco de Caldas hasta este instante vamos a ver la reacción del equipo de Javier Álvarez sobre los últimos minutos hay balón hacia el costado Perica para Jorge Salcedo Perica que viene recogiendo para Cardona Cardona por el medio viene sobre el fondo esta barra roja es la que goza en este momento rechazo desesperado el reparte de Roberto Carlos Cortés se detiene momentáneamente el cambio saque de banda la saque de banda Coltejer Coltejer el primer nombre en textiles en este momento Jairo y además le están evidentes el Caldas tiene 12-50 pero Medellín llega a 10 puntos hay balón hacia atrás para Juan Carlos Henao imagínense la covilona de esta noche todos estos hinchas con platos paisas los que tanto gustan y de pronto pueden comer tanto que les da una pesadez estomacal y de pronto las pesadillas que casi no les dejan dormir y les recomiendo que para esa pesadez tome Alca-Seltzer ah claro y si es Bayer Bayer es bueno el balón a poder se mueve el banco veo a Alex Quisena Alex Quisena en el equipo Caldas hombre en el piso va a cobrar el conjunto deportivo independiente Medellín cuatro hombres llegan arriba al estadio Atalacio Girardot gritando dale rojo dale así da gusto hablar 800 minutos gratis compre su celulmóvil celular desde 99 mil pesos y hable 134 minutos gratis al mes durante 6 meses gratis 800 minutos porque el envío desviado a la raya final es muy timorato el Caldas absolutamente timorato lo dijimos desde el comienzo cuando vimos la posibilidad totalmente defensiva que proponía el equipo de Javier Álvarez empieza un día más y a tu destino más quiero llegar quiero llegar en mi llamada a Cripton ya ¿cómo está el grupo Germán? atención al grupo el primero sigue siendo permítame un instante que va Valentierra Valentierra centro arriba está buscando la pelota el paso de Alonso Alcíbar salió el arquero Julián Piápara ha sacado sobre el costado aprovecha el contragolpe con Giovanni Giovanni Hernández con el balón la pide Núñez por el medio está pidiendo el Chusco cierra llega el Chusco toca el balón saca al hombre que lo marca vuelve controla la esférica ahora mantener el balón en Medellín Ico Pinturas en los almacenes Pintacasa encontrará excelente asesoría para que usted elija entre miles de colores nuestro servicio y tecnología son garantía de nuestra calidad almacenes Pintacasa donde comprar para pintar es un placer tarjeta amarilla para Rebolledo ahí fue a marcar a marcar a partir de ahora toda Colombia va a marcar con el 0-5 el nuevo código de la larga distancia nacional el 0-5 está en tus manos miren ustedes recibió lo derribó demostraron la tarjeta amarilla claro tarjeta amarilla el tobillo le fue el jugador al del Caldas el partido 1-0 no te equivoques ven a Cartagena de Indias 33 minutos Salcedo y está el jugador Valentierra le pega muy duro Valentierra atención ojo hay barrera de dos hombres llega Valentierra le pega ahora suave busca con golfo de cabeza Alonso Alcibar primero para el rechazo Wilson Pérez la pelota se fue a la raya final tiro de esquina se va a ir su dinero puede estar en el lugar equivocado debería estar en Davinienda se va Weimar Villegas va a ingresar Alex Quisena otro jugador para de la mitad hacia arriba un defensa menos para el Caldas va a tomar el tiro de esquina al equipo de Manizales le queda poco tiempo para empatar el juego la pelota levantada atención golpe de cabeza está deteniendo la acción falta empujón infracción lo señaló el árbitro el señor José Borda van 34 minutos amigos televidentes pelota levantada salta con golpe de cabeza en César Valencia rechaza la pelota cae por el medio otra vez el balón es del Medellín la pelota la va recogiendo Héctor Núñez el autor de la anotación es Perica arriba pica en tierra vale en tierra llega toca con Alonso Alcibar toquecito suave para Quisena Alex Quisena saca Juan Carlos Ramírez se abre sobre el costado está buscando la posición del jugador Alexander Lemus hay rechazo viene por la mitad la va controlando y jugando Wilbar Moreno la pelota la va recogiendo el cucador Giovanni Giovanni de profundidad con Wilbar Moreno Wilbar Moreno intenta sacar a Foronda Foronda encuentra el balón lo regresa para que tome el requiero Juan Carlos Henao salida de Henao se complicó la pelota la rechazó finalmente Dunkin Donuts ilumina a Colombia compra 12 donuts y recibe gratis una caja de 35 luces para iluminar de tu Navidad fuera de lugar de Núñez Núñez en claro fuera de lugar está recibiendo la pelota como último hombre muy bien el auxiliar número uno llenura toma el casete rápido alivio para que sigas tu ritmo pelota la raya lateral saque de banda lo va a hacer Alex Lemus Alexander saca Alexander entrega para Kisena el árbitro está señalando que el saque le corresponde al Medellín y viene Roberto Carlos Cortés fútbol con sabor sin igual fútbol con cuerpo sin igual fútbol con color sin igual fútbol Águila sin igual y siempre igual Águila gran patrocinador del fútbol en Colombia ahí va a marcar pero se quedó sin marcar la pelota en centro arriba es peligroso llega Núñez golpo de cabeza por el medio aparece la pierna de Foronda rechaza Foronda la va persiguiendo Giovanni Giovanni con el balón observa quien va en el fondo mete el pelotazo busca Núñez dale en forma espectacular Juan Carlos Henao rechaza la pelota la persigue Juan Carlos Ramírez falta sobre el arquero Henao marca marca Núñez ahí va a marcar a partir de ahora toda Colombia va a marcar con el 0-5 el nuevo código de larga distancia nacional el 0-5 está en sus manos Copa Mustang la jugada de todos con Mustang el fútbol profesional colombiano va más allá Copa Mustang la jugada de todos que marcaron amarilla Juan Carlos Henao el arquero estaba discutiendo el árbitro alguna fricción con el jugador Núñez se va el chusco se va el chusco en el Medellín se va el chusco y va a ingresar Ricardo Calle la pelota poder del conjunto 11 caldas va Salcedo va recogiendo Jorge Salcedo le quitaron el balón en el medio es certera la acción viene aproximándose Wilmar Moreno la entrega para Giovanni Giovanni pelotazo Núñez está habilitado la salida de Henao la está buscando Núñez lo dejó en el camino se apresta para pegarle al pórtico está intentando tirar al centro la pelota se le quedó Juan Carlos Henao rechazó y la pelota se ha perdido a la raya final para tiro de esquina hinchas de oro hinchas cristal oro hinchas que disfrutan la calidad superior cristal oro oro líquido una aguada importante mire usted la doble maniobra hizo dos le hizo dos gambetas al arquero Henao interceptó la pelota para afuera y aquí se está produciendo la sustitución ingresa a calle se va el Deportivo Independiente Medellín el número 16 el Chusco Darío Sierra gran jugador del partido hoy uno de los hombres importantes en la media cancha del Medellín al lado de Giovanni Hernández de gran producción el Chusco Sierra está ingresando a calle Ricardo Calle Volante de temperamento el Chusco Sierra va a cobrar el Medellín atención Pelota hacia el costado que persigues Kisena Kisena con el balón se va regresando un poco está entregando el balón para Alex Lemus devuelve para Kisena Kisena pelotazo de profundidad está recortando primero Wilson Pérez Wilson Pérez hacia el costado Giovanni se va llevando el balón se va aproximando Giovanni se mete a territorio del equipo Caldas aplica el freno sobre un costado pero decide picar por el medio otra vez se lleva la marca de dos, tres hombres los arruma por la otra zona y va abriendo el pase la pelota cae para Ramírez perdió el balón asesoría en sus procesos empaque embalaje inventarios distribución y entrega en los tipos que usted o su empresa necesiten esto es logística de Servientrega un novedoso concepto para manejar sus documentos mercancías y valores de principio a fin con logística de Servientrega vamos adelante Servientrega es entrega segura devolución este San Cíxar Valencia entrega para Poronda Poronda con el balón pica Poronda Poronda va entregando falta le pegaron a Kizena por detrás llegando el jugador Alex Fernández el partido llegando a su final y el Medellín manteniendo el 1 a 0 Llegó el momento de refrescar tu energía Tony Malta y el sabor Tony Malta Tony Malta bebida de campeones con Giovanni Giovanni recupera el balón se lo lleva mire usted como va rimando poco a poco pase certero que cruce la pelota la va llegando a perseguirla el jugador Héctor Núñez se fue larguísimo la va recortando Juan Carlos Henao YouTube Grandes éxitos 15 canciones una década Búscalos en versión limitada solo para coleccionistas oferta válida hasta agotar existencias Saque de banda Saque de banda Coltejer Coltejer el primer nombre en textiles Salió por onda se quedó con el balón por onda ojalá jugada de contragolpe pega en el cuerpo de Juan Carlos Ramírez otra vez el balón está en el medio para que recoja Cardona ataque al Caldas Costa Azul elegance de Paris Salcedo la pelota fue al fondo Salcedo hizo acallar la tribuna en el estadio Atalacio Girardot Jorge Salcedo fueron a marcarlo a marcarlo a marcarlo pero a partir de ahora toda Colombia va a marcar con el 0-5 el nuevo código de larga distancia nacional el 0-5 está en su mano el remate de Salcedo y apenas Julián Biafara observa como ese balón va peligrosamente buscando el palo de su mano derecha oiga mi querido Germán le traigo un dato muy interesante si dígame cuál es Jairo usted sabe que estamos a pocos meses de que se nos acaba este siglo y en todo el mundo no se habla de otra cosa a propósito ¿sabía usted que aspirina de Bayern lleva más de 100 años aliviando el dolor de cabeza de las personas en todo el mundo? no, no sabía pero ese sí es un dato muy interesante esa trayectoria me da mucha confianza de que funciona para aliviar rápidamente el dolor de cabeza además si es Bayern si el Bayern es bueno infracción falta favorece al equipo deportivo independiente Medellín se va a cobrar el fuera de lugar fútbol con sabor sin igual fútbol con cuerpo sin igual fútbol con color sin igual fútbol Águila sin igual siempre igual Águila gran patrocinador del fútbol en Colombia le van a mostrar la tarjeta amarilla pérdida deliberada de tiempo ahí va a aparecer ahí llegó el árbitro el señor José Borda tarjeta amarilla pérdida deliberada de tiempo tarjeta amarilla a Julián Biafara sí señor al cobre arquero de Medellín aquí está en la pantalla Julián Biafara amarilla como usted lo dice pérdida deliberada de tiempo cuando el partido está expirando y el caldo va a tener que aplazar su llegada si quiere a la final queda un minuto en estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado debería estar en Davidiel van a marcar dos minutos señaló al menos se vuelve la señal que le alcanzamos a captar al árbitro José Borda vamos a esperar la paleta a ver que señalan la pelota va para Galván Galván Rey la está perdiendo Juan Carlos Ramírez atención esta jugada de Alcaldas Valentierra Valentierra hacia el costado la pelota en remate de parte del jugador Cardona desviado el balón a la raya final así da gusto hablar 800 minutos gratis compre su celulmóvil celular desde 99 mil pesos y hable 134 minutos gratis al mes durante 6 meses gratis 800 minutos porque celulmóvil está contigo dos minutos efectivamente para adicionar nos vamos aproximando al minuto 45 por onda decía Germán como queda la última fecha atención que Medellín va a jugar con Santa Fe el próximo domingo y Caldas recibe en su estadio al Atlético Coquindío 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 que falta le hicieron a Calle lo derribaron por fortuna ya se levantó un poquitico adolorido Ricardo Calle se va levantando el tiro es peligrosísimo lo que no queda duda Jaino y amable televidente es la superioridad del Medellín hoy en ganas en técnica en disposición sobre el campo o en el mismo y la forma como intentó siempre estar encima del arco de Juan Carlos Henao de no ser por él el marcador era más alto Cobra Giovanni le pega en la cabeza Cízar Valencia la pelota se pierde a la raya final estiro de esquina favorece al equipo deportivo independiente Medellín va Giovanni va Giovanni lentamente preocupado Henao que tendría que suceder para que el equipo 11 Caldas no alcanzara a llegar a la final donde lo espera el equipo deportivo Cali a ver Caldas puede hacer un punto en la ciudad de Manizales y pasa puede empatar el Quindío Medellín si le gana Santa Fe tendría que perder el Caldas para que pasara Medellín ganando obviamente el equipo rojo a Santa Fe en Bogotá como veo que el Caldas tiene la mayor opción aún en el próximo partido pero como este los partidos hay que jugarlo son 90 minutos y vamos a ver que pasa ahí derribaron la banderola el lanzamiento de tiro de esquina no le gusta el jugador Valentierra llega Héctor Núñez Giovanni la gente está contando al revés 4 3 2 1 0 Medellín va a cobrar número 10 Giovanni se acerca Giovanni toquecito suave con Núñez Núñez la pelota la toca Cardona y la envía a la raya final nuevo lanzamiento de tiro de esquina Germán está expirando el partido ganó muy bien el medellino está ganando muy bien el partido el Deportivo Independiente Medellín ante un Caldas que jugó sobre el límite desde el punto de vista defensivo y permitió que se le viera encima el equipo rojo le marcara por intermedio de Núñez a propósito el gol de Núñez es el número 25 en Colombia atención hay rechazo está buscando persigue hay un rechazo desde el costado este escalle llega tira la pelota está cerca de la raya de gol la alcanzaron a sacar desde el fondo Ancízar la pelota la viene recogiendo Jorge Salcedo Salcedo con el balón levanta la mano terminó el partido terminó el partido terminó el partido termina el partido ganó el Deportivo Independiente Medellín 1 por 0 fiesta algarabía y el público rojo el público antioqueño está todavía tomado de ese hilito de esa esperanza hasta el último instante de lo que puede ocurrir en el campeonato merecido triunfo del Medellín no tiene duda no tiene discusión fue el equipo importante hablando ofensivamente estuvo toda la tarde y parte de la noche encima del arco de Juan Carlos Henao una de las figuras del partido excelente manera de jugar al fútbol del Medellín a pesar de la dificultad del terreno de la mano de Giovanni y del chusco Darío Sierra triunfo importante y reconfortante para esperar hasta la última jornada a un Caldas que a pesar de haber hecho tantos puntos del campeonato hoy ha jugado repetimos sobre el límite o en el límite porque se dedicó a defender muy poco atacó y fue muy tarde cuando quiso reaccionarle a un equipo que le manejó la pelota todo el partido y que no le cedió un milímetro del terreno porque lo encimó y le recuperó rápido lo atacó por los laterales por una gran presencia de Luzo Pérez y también del jugador Roberto Carlos Cortés la gente contenta con el triunfo de Medellín aquí en el Atanasio a pesar de las circunstancias tiene la luz como decía Jairo Mocada todavía el próximo domingo tendrá que ir a la capital de la república a enfrentar el Santa Fe y tratar que se dé un resultado en la ciudad de Manizales porque repetimos que el Caldas simplemente tendrá que empatarle a Quindío para pasar a la final y atención ustedes amigos televidentes que así cumplimos en RCN su canal Nuestra Tele está listo nuestro compañero Carlos Zapata está lista la señora inspectora de Juegos y Rifas y ustedes apréstense a ganar una estupenda moto que le ofrece su canal RCN en nuestra tele con esta imagen de algarabía de gran satisfacción entre los hinchas del rojo y esta estupenda acción de Giovanni y el remate certero de Héctor Núñez nos vamos a la capital de la república con Carlos Antonio Vélez nuestro director de deportes Miguel Tulande en la dirección general de esta transmisión Germán Kairus en los comentarios y este servidor Jairo Moncada Carlos Zapata usted tiene la palabra una preciosa moto le entrega su canal RCN en nuestra tele vamos Carlos